Ven conmigo A dolar al compás del viento A sembrar rosas en el huerto A abrazar con tu amor el mío Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo a encender la hoguera Ven conmigo, no tengas miedo Ven conmigo, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a pintarle una risa al alma Ven conmigo a escribir mañanas Salpicadas de mil te quiero Ven conmigo, ven conmigo a pisar caminos Ven conmigo y nos amaremos Hasta el último nacido Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo a encender la hoguera Ven conmigo, no tengas miedo Ven conmigo, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo a encender la hoguera Ven conmigo, no tengas miedo Ven conmigo, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo, ven conmigo a curar heridas Ven conmigo, ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo a curar heridas 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 Luis, pues estamos aquí feliz, feliz, contento con todo lo que el Señor hizo esta noche, de verdad que el Señor es grande y poderoso, yo estoy muy agradecido de Dios por su inmensa bondad y misericordia. Ok, mi hermano, ¿cómo te sientes después de venir de donde el mundo donde tú vienes, con tanta fama, tantas cosas buenas, alfombra roja por todas partes, pero qué diferencia hay en aquel gozo que tú tenías en el mundo y este gozo que tú has tenido en esta noche y que ha derramado al pueblo? Fíjate, aquel gozo era un gozo aéreo, no había una firmeza, aparentemente estábamos sonriendo, pero internamente había una tristeza en nuestro corazón, la diferencia es que aquí en los caminos de Dios hay gozo, hay paz e indiscutiblemente si se te presentan situaciones difíciles, el Señor te da la alternativa para salir de cada una de ellas. De manera que lo mejor que me ha pasado es haber venido a los pies de Cristo por amor y no por dolor. Amén, amén. Privadamente hemos comentado algunas cosas que nos gustaría que cambiaran en nuestra iglesia, porque después que tú vienes del mundo secular, donde hay sonido bueno, muchas cosas buenas, y a veces te topas en algunas iglesias con cosas que debieran ser mejores para Dios, no para ti, sino para Dios. Entonces estas cosas me gustaría que habláramos para que la gente vaya tomando conciencia por aquí. Yo entiendo que sí, es muy importante, de hecho te decía que creo que estamos logrando poquito a poco, cada vez que las iglesias me invitan, yo con toda humildad le hago una observación a los organizadores, que debemos darle a Dios lo mejor, entiéndase, no basarnos en que tenemos dos bocinitas, que tenemos 20 años usando esas bocinitas, un microfonito desbaratado, no es que uno no cante con eso, pero yo entiendo que si somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, al Señor debemos darle lo mejor. Si vamos a hacer una actividad, es importante que busquemos, alquilemos un equipo, lo cojamos prestado, pero para que la gente que está al fondo de las iglesias puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y yo sé, y me estoy dando cuenta que día a día, los que están al frente de los grupos están entendiendo cuán importante es que los demás escuchen el mensaje, y se están preocupando por tener buenos sonidos en las actividades donde estamos haciéndolas. Definitivamente, tenemos que tomar conciencia de que a Dios hay que darle lo mejor, que no es que, no, si es para Dios, eso está bien, no, no, vamos a tomar conciencia y vamos a darle lo mejor a Dios. Así es. En el mundo que estaba, te sentía bien, pero tenía un vacío, eso lo has expresado en tu testimonio. Quizás muchos de tus compañeros de aquellos tiempos, en estos momentos te están mirando, y todavía no han dado el paso de entregarle su vida a Dios, y quizás en estos momentos se están sintiendo vacíos, se están sintiendo vacíos. ¿Qué tú puedes decirle a esta persona, que es tan dudosa todavía? Mira, yo estoy, Luis, totalmente convencido. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, un amigo muy conocido, del cual me voy a reservar el nombre, me dijo, Angelito, ¿y de qué tú vas a vivir? Porque las cosas aquí están muy difíciles, ya nos están tocando en las discotecas, ya nos están haciendo fiestas. Y yo le dije a él, hermano, yo le creo a un Dios vivo. Él me dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y definitivamente el Señor no falla, el Señor no me ha faltado ni me faltará. Así que no tengas miedo, no tengas vergüenza. Lo que pasa es que muchas veces el paso debes darlo tú. Como Él nos dice en su palabra, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me invita a pasar, yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. De manera que da ese paso, porque el Señor te da el libre albedrío para que tú tomes la decisión que quieras. Pero te puedo asegurar, como le he dicho a mi madre, el abrazo que me dan en las iglesias son abrazos de bendiciones, son abrazos de amor. No es el mismo abrazo que me daban en las discotecas. No estoy diciendo con esto que estoy arrepentido de donde vine. No, al contrario. Estoy agradecido de Dios de haberme permitido venir de ese mundo, del cual ha sido el punto donde la gente ha podido conocer de Angelito Villalona. Pero ahora he podido, puedo balancear lo que es el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Y definitivamente es lo mejor que me ha sucedido. A ver, qué bueno. ¿Por qué la iglesia católica? Habría que preguntarle a Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, bendito Dios, Luis. Realmente yo desde muy pequeña, de muy temprana edad, yo fui monaguillo en la iglesia de mi pueblo. Yo tocaba la campana, yo ayudaba al sacerdote, yo iba a la iglesia. O sea, yo no sé si era escuchar la homilía, o era porque allí se cantaba, o era porque allí iba la muchachita que a mí me gustaba. Pero lo importante es que Dios se vale de cualquier cosa para traer a sus hijos a sus pies. Y definitivamente es lo mejor que me ha pasado. E incluso, cuando menciona la iglesia católica, en mi pueblo, Loma de Cabrera, mi hermano Fernandito, llegó una vez de la capital, y yo estaba en Loma de Cabrera, en pantaloncito corto, y Fernando me dijo, llevó una grabadora de esas que tienen las teclas así, planitas, y me dijo, vamos a grabar una canción, y hay que buscar un sitio bueno, donde haya acústica. Digo yo, ajá, ¿y dónde? Digo, vámonos para la iglesia. Pero eso fue antes de ser famoso, ¿no? No, ya siendo él famoso, como ya conocía naturalmente de su hermanito, Angelito, él aprovechó que fue a Loma de Cabrera, y me dijo, vamos a grabar una canción. Entonces ahí, cuando me invita a la iglesia, porque en la iglesia el eco, ese era el lugar apropiado, y cuando estamos cantando allí aquella canción, de repente sale sacerdote, dice el sacerdote un español, pero ¿qué es esto? ¿Por qué ustedes están aquí, cantando? Y Fernando le dijo, padre, lo que pasa es que estamos aquí en la iglesia, porque como aquí hay un eco bonito, quisimos venir a cantar esta canción, y el padre dijo, no, 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 váyanse de aquí, ningún eco, váyanse para afuera. Y nos sacó a los dos. Increíble, increíble. Bueno, Ángel, sé que va para la República Dominicana en estos días, va a estar en muchos pueblos de la República Dominicana, va a estar en mi pueblo, en Moca, así que esperen a todos los mocanos que va Angelito Villalón para allá, pero también va a estar en qué otras ciudades. Bueno, vamos a estar en la capital, va a estar en el Buen Pastor, voy a estar en Don Bosco, en la capital también, vamos a estar en La Vega con el padre Chelo, vamos a estar en San Francisco con el padre Chelo, vamos a estar en Moca, y vamos a estar en Cotuí, creo, en Cotuí. También vamos a estar en Santiago, vamos a estar en Higüey, en La Romana, en país entero, bendito Dios, sí, sí, vamos a estar en Bahía. Bueno, que se prepare la República Dominicana, porque la invasión del amor va para allá. Ah, bendito, oye, me gustó eso, la invasión del amor, está bonito, gloria a Dios. No, definitivamente, muchas gracias Luis, aprovecho la ocasión para desearle a todos ustedes, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que la paz y el amor de Cristo permanezca en cada hogar, y cuando te llegan esas dificultades que no puede sobrellevarla, abandónate en el Señor, porque Él nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Abandónate en Él, que Él nunca te falta. Yo puedo dar testimonio de ello, que Él siempre me acompaña, y me acompañará a mí y a los míos. Dios le bendiga. Amén. Continuamos con nuestro programa. Así que abra su corazón y vamos a cantarle al Señor. Amén. ¿Quién vive? Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, 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 en los campos y en los mares, te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor. Pero tú, mi sol, la mejor, para ti la gloria y el honor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, niño Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Tú me llenas, tengo suelto razón Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, mi Dios Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor En la paz y la tormenta yo te alabo Yo te alabo en las ciudades, en los campos y en los mares Te alabo en la tierra y en el aire Aquí yo llevo mi alabanza, en tu santuario y en tu santuario Te alabo en la asamblea de los santos Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Dios Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Tú me llenas, tengo suelto razón Yo te alabo, yo te alabo Señor, yo te alabo, yo te alabo mi Dios Yo te alabo, yo te alabo Señor, tú me llenas de besos de corazón Aquí y a mí para amar Debemos amar y dejarnos amar Porque hay personas que no se dejan amar Amén Así que Cristo te necesita a ti y a mí para amar Amar a tu vecino Amar a todo el mundo ¿Verdad madre? Gloria a Dios Él es grande Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar ¡Qué lindo es amar y sentirse amado! ¡Vamos! Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al que util y al pobre dale amor Al que vive a tu lado vale amor, vale amor Al que vive en el ego, dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacen bien Amar a todos como hermanos y hacen bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar ¡Qué lindo es amar y sentirse amado! Amén 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 Bendecido, prosperado y adicto Bendecido, prosperado y adicto Bendecido, prosperado y adicto Así me siento, así estoy Bendecido por la gracia del Señor Y ustedes díganme cómo están Bendecido, prosperado y adicto Bendecido, prosperado y adicto Bendecido, bendecido Cristo es mi salvador, Cristo es mi protector El yo vivo agradecido, no me abandones, siempre está conmigo Gracias a Cristo Rey, toda la gloria es para Él Gracias a Cristo Rey, quien me protege con su poder El yo vivo en el bendecido, prosperado y en victoria Bendecido, prosperado y en victoria Y tú, bendecido, prosperado y en victoria Y es para Cristo, para la gloria ¡Vamos adelante, lindo, sí! Es para Él, toda la gloria y es para Cristo ¡Súbete! Gracias a Cristo Rey Toda la luna es para Él Gracias a Cristo Rey Que me protege con su poder Yo vivo en el bendecido Esperado y en victoria Y tú Bendecido, esperado y en victoria Dios para Cristo Toda la luna es para Él ¡San! 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 ¡Oye! ¡Vadá! ¡¿Y quién dijo que el Cristiano no se ósa?! ¡Vamelo! ¡Eh! 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 ¡Clá down mamá! ¡Ya! ¡Eee! ¡Eso! Bendecido, prosperado y en victoria Bendecido, prosperado y en victoria Bendecido, prosperado y en victoria Y es para Cristo toda la gloria Bendecido, bendecido, madre Bendecido, prosperado y en victoria Trabajamos juntos en esta iglesia ¿Cómo está mi hermano? Bendecido, completamente bendecido porque Cristo vive en mí Darío Polanco, no te había dicho tu nombre Pero ya la gente te conoce aquí en todas partes Supe que estuviste en esos días fuera de Estados Unidos En una misión muy bonita Cuéntame dónde fuiste y qué pasó por allá Bueno, sí Luis, fuimos a Nicaragua Fue una misión de seis días Pero fue una bendición, una experiencia Éramos 12 en total misioneros Y la verdad es que para 11 de ellos Fue la primera vez que tocaban puertas Tocamos aproximadamente unas 150 casas que visitamos Llevándoles un simple mensaje Que Cristo lo ama, invitándole a la iglesia Hicimos tres conferencias y un retiro de un día Un retiro de sanación interior La verdad es que hay una hambre por el evangelio Hay una hambre por escuchar Y la gente se sorprendía Ver católicos tocando puertas Por eso fuimos identificados con nuestro Polo Cher, nuestro suéter Para que la gente supiera que éramos católicos La gente nos pidió cuando podíamos regresar Y para mí fue una experiencia Más con el ministerio Dejándole saber a la persona Lo importante que es No solo ir y llevar el evangelio Sino aprender Que a pesar de las limitaciones económicas Esa persona vive en su fe Esa persona no quiere perder la fe Y yo invito a cualquier otro Que tenga un ministerio misionero Que si puede ir preparado A llevar la palabra de Dios A llevar el evangelio Se va a dar cuenta de como nos enriquecemos Aprendiendo de esas personas Aprendiendo de que en la pobreza material La riqueza espiritual se mantiene viva Y el grupo cuando le pregunté Quienes lo harían de nuevo Todos dijeron sin lugar a duda Que lo harían si es posible En un mes o dos meses Cuando sea necesario que nos inviten Amén, que bueno También sé que aparte de llevar el evangelio Y la palabra de Dios A muchos países También te mueve a hacer donaciones De algunas cosas Me gustaría saber Que te motiva a hacer este tipo de cosas Simplemente Si es cierto Hacemos donaciones De útiles escolares Hacemos donaciones de ropa Pero El motivo principal Es lo que nos dice el Señor En el capítulo 26 Del evangelio de San Mateo Empezando en el verso 35 Cuando lo hicieron con uno de los pequeños Lo hicieron conmigo A veces no nos damos cuenta Las riquezas que tenemos Nosotros No quizá material Pero toda la oportunidad que tenemos De vivir en Estados Unidos Y de disfrutar de la seguridad Del bienestar Y se nos olvida que Aquí mismo también Y en otros lugares Tenemos tantos hermanos necesitados Que necesitan No solo Algo material Necesitan también La presencia de uno Que necesitan que alguien le dé Como decía Juan Pablo II Le dé la dignidad humana Que ellos se merecen Y le digan Mira Aquí tiene una camisa Aquí tiene un pantalón Aquí tiene un zapato Aquí tiene un plato de comida Pero lo hacemos por él El motivo principal Es hacerlo Por Jesucristo Dice el evangelio De Juan Capítulo 3 Verso 30 Es necesario que yo disminuya Para que él crezca Para que se vea Que Cristo Es un Cristo vivo Es el mismo ayer Hoy y siempre Y que Él Yo sé que se ríe Cada vez que nosotros Hacemos Cualquier obra social En beneficio De la iglesia Y en beneficio De lo que más necesitado En esta ocasión Le tocó a Nicaragua ¿Por qué allá? Bueno, Nicaragua Porque esta es la tercera Vez que vamos Porque ya tenemos El ministerio Trabajando en Nicaragua Tenemos ya Varias personas Que son servidores Y ahora Dejamos Perdón Una semilla Más fuerte Sembrada allá Para seguir La próxima misión Es Colombia Y es República Dominicana Que lo hacemos también Con frecuencia Porque tenemos servidores allá En esos lugares Y lo que queremos seguir Desarrollando Hay una frase Que dice Católico que no se forma Católico que se deforma Y lo que queremos Es seguir formando Los católicos Para que No nos dejemos engañar Con palabras bonitas O con palabras llamativas Que usan Algunos hermanos separados Algunos hermanos esperados Sino que sepan Que en la iglesia católica Tenemos Tantos líderes Preparados Y tanta persona Ungido por el Espíritu Santo Y que Seamos capaces Nosotros De perder el miedo Como le enseñé A los hermanos Que me acompañaron Que tocar puertas Si no te abren Amén Pero si te abren Ellos van a ver Que nosotros Es una iglesia viva Que no es una iglesia Nada más De cántico triste De cántico amalgado Sino que somos Una iglesia viva Y eso es lo que Queremos seguir haciendo La idea es expandirnos Hasta donde El Espíritu Santo Nos lleve Recordándonos Lo que dice Segunda de Corintios 15 Que nos dice Hasta el 20 No llevar el evangelio Propiamente Donde no se conoce Sino sembrar la semilla Donde todavía No se conoce El evangelio Donde esa persona Que todavía No han hecho Un encuentro Verdadero Personal Con el Señor Jesús Para que sepan Que cuando Nosotros Le abrimos el corazón A Jesús La vida de nosotros Cambia Hay una cita Que a mí me impresiona Y me llena Que es Segunda de Corintios 5 17 Que dice Que toda persona Que está en Cristo Nueva criatura Es Lo viejo Ha pasado Y lo nuevo Ha llegado Y eso es lo que Queremos seguir Transmitiendo Al mundo Que cuando uno Le abre el corazón A Jesús Lo nuevo Ha llegado Y queremos Llevarlo Donde el Señor No lleve Que bueno Diste un punto Muy clave Y que a mí Me gustaría Desarrollar Un poquito Aquí Donde Tú decías Que los católicos No estamos impuestos A tocar puertas ¿Qué necesitamos Nosotros los católicos Para seguir creciendo Aparte de esto Que ya tú has dicho ¿Qué más necesitamos Para seguir creciendo Y para hacer cosas Diferentes A las que se han hecho Hasta ahora Lo primero Es crear conciencia De que esta es una iglesia Que tiene todos los medios Y después de Vaticano II La iglesia Ha hecho una apertura Incluso El último La última reunión De la CELAN Del Consejo Latinoamericano En Aparecida El tema fue Disípulos y misioneros Lo que la iglesia quiere Es que haya más Misioneros Que lleven En el Evangelio Pero para eso Necesitamos prepararnos En la primera carta De Pedro Capítulo 3 Verso 15 Dice Ustedes deben estar preparados Para dar razones De su fe Y su esperanza Entonces Necesitamos prepararnos Para que Perdamos el miedo Para que Aprendamos Que los evangélicos O cualquiera O cualquiera Otra denominación No nos llevan A nosotros Absolutamente Nada Cuando nos preparamos Lo único Que ellos Han perdido El miedo Han salido A la calle A pescar Y nosotros No nos atrevemos Jesús En el primer En el marco En el primer capítulo Le dice A los primeros discípulos Que ve Síganme Y lo haré Pescadores de hombres Y eso es lo que queremos Ser pescadores de hombres Que Que haya un rescate De evangelizar A los bautizados Que muchas veces La iglesia También ha abandonado También a muchos de ellos Que nosotros Seamos capaces De llamarlo Pero repito Para eso Necesitamos Seguir formándonos Es muy importante La formación Es muy importante Para nosotros Seguir dando Razones de fe Cuando tú hablas De formarte ¿Ir a misa? No, no Naturalmente que no La misa No es un instrumento Para Para educar al pueblo Dice Juan Pablo II Cuando define la misa Es celebrar en la tierra Lo que se vive en el cielo La misa es una celebración Litúrgica Con muchos ritos Y con mucho Pero no es Con mucha gente Dice no El padre debiera decir Esto en la mesa No La misa no es Para catequizar al pueblo No es para enseñar La misa simplemente es Para celebrar Aquel que dio la vida Por nosotros A celebrar su muerte Y su resurrección Y el que se entrega A aquel que lo puede recibir Pero la misa Es un instrumento De celebración No es un instrumento De conversión Bueno Darío Gracias por compartir Con nosotros Estos minutos La República Dominicana Que son las personas Que nos están viendo En estos momentos Y por internet En todo el mundo Quiero agradecer Tu presencia aquí Y algún otro mensaje Al final Aquí para todos nosotros Si Simplemente Que Como católicos Tenemos que seguirnos Preparando Formando cada día Más Para hacer un rescate Un llamado A todos aquellos Católicos De domingo Aquellos todos católicos Que simplemente Creen que con un Padre nuestro Y una Ave María Conseguimos la salvación Que Jesucristo Necesita de ti De ti que nos está Mirando a nosotros Jesucristo Te necesita Para llevar Un mensaje simple Que él está vivo Y que Quiere que todos Nosotros nos salvemos Que Dios te bendiga Y nos vemos En una próxima ocasión Amén Amén Gracias Darío Buenas noches Continuamos con nuestro programa Quiere aquí Por favor Fía Abre tu corazón Él es aquel Que tiene el poder De ordenar Callar Cualquiera De empezar Decidió hablarle Al Cabo De decirle Calma 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 Él es aquel Que salga Al cielo Aquel Aquel Le llamó Reconociendo Su Majestad Con sus ojos Con todo Y autoridad Le dijo Ábrelos Que hoy Mirará Entonces Él no hará El fin Si su poder Es grande Y no Tiene fin No Tiene fin Cuando Cuando pides Con fe Con fe Recibes El milagro Que anhelas De Cuatro Horas Con fe Con fe Verás montañas A un lado Cuando Cuando andas En fe En fe Dios Se respalda Siempre Porque no Quiero Presentir Con fe Con fe Y aunque el mundo Se burle de ti Dios te va a responder Hay algo más Que te vive Ve a tus cargas En sus manos Y te irá Mi ven Él se pidió El mar A causa De Israel La vida Se abrirá Y él Se concluirá Entonces Él Lo hará En ti Si su poder Es grande Y no Tiene fin No Tiene fin Cuando pides Con fe Con fe Recibes El milagro Que anhelas Ver Cuando Vem 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 Verás montañas A un lado Mover Cuando andas En fe En fe Dios te respalda Siempre Con fe Pero se pide Con fe Con fe Y aunque el mundo Se burle de ti Dios te va a responder Madre No me responde No me responde Mamá No duden No duden Madre Es posible Todas tus preocupaciones A ver Dios le bendiga Déjame dar un abrazo No duden No duden Cuando pides Con fe Con fe Recibes el milagro Que anhelas ver Cuando Veas Con fe Con fe Verás montañas A un lado Mover Cuando andas En fe En fe Dios te respalda Siempre por lo que Por eso Pide Con fe Con fe Y aunque el mundo Se burle de ti O de ti Dios le va a responder Él responde Papá Él responde Amén Siempre que Él responde Los que están aquí Él responde No duden Amén Él responde Cuando pides Con fe Con fe Recibes el milagro Que anhelas ver Cuando oras Con fe Con fe Verás montañas A un lado Mover Cuando andas En fe En fe Dios te respalda Siempre por doquier Por eso pide Con fe Con fe Que aunque el mundo Se burle de ti O de ti Dios les va A responder Bendito Dios Él responde Él responde Siempre responde Hace En el transcurrir De mi conversión En el proceso De grabar Mi primer disco Para Cristo Nunca entendí Por qué tantas dificultades Fui afrontando Día tras día Duramos siete años Grabando nuestro primer disco Ya lo hemos estado diciendo Y en ese proceso Mi esposa Perdió En dos ocasiones Dos seres Amados por nosotros Del cual nunca Estuvimos la oportunidad De verle Nacer Mi esposa Perdió Dos embarazos Y en ese momento De tristeza Desconsolado Triste A veces le decía Dios Señor Pero por qué a mí Si yo soy un servidor Tuyo Y estoy cada vez más Buscando de ti Por qué tú permites eso Por qué me haces eso Y una hermana me dijo Que leyera la palabra de Dios En Santiago Desde el 1 Hasta el 2 en adelante Capítulo 1 Versículo 2 Nos dice Tened por sumo gozo Cuando os hallen Diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Y en ese proceso Yo no entendía Cómo es posible Que la palabra de Dios Me diga que Que debo tener gozo En esa prueba Era triste No lo entendía De igual forma Años después Muy cercano Una señora Que nosotros teníamos Trabajando en mi hogar Que apenas tenía un mes Con nosotros Nos ayudaba En los quehaceres Domésticos Y aquella señora Una noche Fue con mi esposa Al supermercado Después de llegar Y colocar la compra Que hicieron Nos despedimos Buenas noches Dios te bendiga Buenas noches Ella se fue A su habitación Nosotros naturalmente A la nuestra En la mañana Mi esposa va y le toca En dos veces la puerta Toca la puerta una vez Y no le responde Vuelve y le toca Una segunda vez Y no le responde Mi esposa se acerca Y me dice Ángel Le he llamado dos veces Y no responde Yo le dije No te preocupes Que seguramente Ella está duchándose Y por la ducha El sonido No escucha Pero mi esposa Volvió una tercera vez Y antes de irse Nuestra hija Que apenas tenía un año Y algo Con una vocecita Muy tierna Nos abraza A ambos por el cuello Y me dice No me dejes sola Yo no entendí Por qué La niña Nos decía No me dejes sola Cuando nunca La hemos dejado sola Mi esposa va la tercera vez Y toca Y no responde Ahí se acerca a mí Y me dice No responde Ahí como que algo Ya vi que no estaba Andaba bien Voy a la habitación Toco la puerta Tampoco me responde Busco la manera De abrir la puerta La abro Y cuando entro a la puerta A la habitación Encuentro a aquella señora Dormida O acostada en la cama Cuando toco Su cuerpo La señora estaba muerta Hermano Yo No quisiera Que esto le pasara A nadie Porque no hay cosa Más terrible Yo salí de allí Gritando Desesperado Decía Señor Pero por qué Tú has permitido Que esta señora Muera En nuestro hogar Por qué Tú lo has permitido Y empecé a cuestionar A Dios Empecé a desesperarme Empecé a pensar Bueno esto se va a enterar La prensa se va a enterar Y van a hacer un escándalo Y me van a acusar A mí de asesinato Estaba desesperado Mi esposa lloraba Yo salí por la calle Y en poco momento Mi casa estaba llena De policías Tomando fotografía Haciendo todo lo que De rigor En casos como estos Y créanme que yo No podíamos dormir No podíamos dormir En la casa Y mi esposa me dijo Vámonos de aquí Porque yo no puedo dormir Tuvimos que irnos De la casa A la casa De una amiga Por unos cuantos días Pero en ocasiones Teníamos que ir A la casa A buscar la ropa Y llegó un momento En que mi esposa Me dijo Necesito la plancha Para plancharle La ropa A la niña Ve búscala Y yo Que la busque Donde En la habitación Donde la señora murió Y le dije Y no hay otra plancha Por ahí Dice ¿Tú tienes miedo? Y yo No, no, no ¿Cómo voy a tener yo miedo? Yo soy un macho de hombre Pero créanme Que mi voz estaba quebrada Cuando llego a aquella habitación Mis pelos Se empezaron a erizar Se erizaron mis pelos Busqué la Busqué la plancha Y miré la habitación Donde la había visto muerta La cama Mi esposa Quiso que sacáramos Todo de la De la habitación La cama Todo lo sacamos Pero no podíamos estar allí Hasta que Tuvimos que buscar La ayuda de un sacerdote Y él fue a nuestra casa A orar Y cuando estaba orando Dice Abran la Abran todas las ventanas Porque todo aquí Está muy caliente Y cuando yo En medio de la oración Abro mis ojos Para ver lo que el padre Está diciendo Pero veo que todas Las ventanas Están abiertas Y yo dije No hay nada que abrir Todo está abierto Pero después Que empezó A orar Y echar agua Bendita Por toda la casa Mi piel estaba muy erizada De manera que En ese proceso Una de las hermanas Que estaba con nosotros Me dijo Que ella vio algo Que salió de la casa Bendito sea Dios Amén Y en ese proceso Empezamos a sentir Un poquito más De tranquilidad Un poquito más De paz Y sabes que Querido hermano En ese tiempo Yo no entendí Jamás Por qué De igual forma La historia De aquella madre Que estaba Bordando ¿Cómo le llaman a eso Donde hacen bordaje? El catre El tambor Exactamente El tambor ese Y la madre Está bordando Y está bordando Y su niñito Muy pequeñito Se acerca por debajo Y le dice Mamá ¿Qué estás haciendo? Y la madre le dijo Ya verás hijo Ya verás Y la madre sigue bordando Pasan días Más días Y el niño sigue Y se acerca Y le dice Pero mamá ¿Qué estás haciendo? Y la madre vuelve Y le dice Hijo Ya verás Ya verás Pasan los días El niño vuelve Y se acerca Y empieza a ver Aquellos hilitos Por debajo Guindando Puntito aquí Puntito aquí Puntito aquí Dice Mamá Pero qué feo Lo que estás haciendo ¿Qué estás haciendo mamá? Y la madre le dijo Hijo Ya verás Ya verás Pasaron los El tiempo Pasaron los meses Hasta que la madre Concluyó el bordado Y llama al niño Hijo Ven a mí El niño se acerca A la madre La madre Lo sube A sus pies Y le muestra Ya el bordado Terminado Desde arriba Desde arriba Y cuando Se lo muestra Y el niño Lo ve Y dice Mamá Qué hermoso Era una mariposa Con las alas abiertas Posada En una flor Hermosísima Y el niño le dijo Mamá Qué hermoso Lo que has hecho Y abraza La madre Y empieza a llorar Con ella Feliz Orgulloso De la madre Que tiene Desde ahí He empezado A entender Que Dios Está abordando Nuestras vidas Amén Dios está abordando Nuestras vidas En el momento Tú no estás entendiendo Por qué permite Por qué suceden Esas cosas Porque yo tampoco La entendía Hasta que después Él te va a enseñar El bordado Ya terminado Amén Tú sabes En aquel tiempo Decía por qué Después del tiempo Ahora entendí Para qué Para qué Esa señora Murió en mi hogar Primero El señor Fue preparando A su servidor Para que esté Dispuesto A recibir Una noticia Y una Situación Tan difícil Para qué Para que ella pudiera Tener una cristiana Sepultura Era tan pobre Que su familia No iba a tener Ni siquiera Con qué enterrarla Para qué Para que yo Entendiera Que somos Una vela Encendida Al viento Y que en cualquier Momento Una brisita Nos apaga Para que yo Pueda decirle A ustedes Cuán importante Usted tratar bien A la persona Que usted tiene A su lado Tratarla con amor Tratarla con dignidad Tratarla con respeto Eso Nos hace sentir Tranquilos Porque le dimos Todo ese amor Todo ese respeto Hubiera Hubiéramos estado Mi esposa Y yo Remordiéndonos La conciencia Si lo hubiésemos Tratado mal Pero nunca Le tratamos mal Al contrario Siempre le dimos Ese amor Siempre le dimos Ese cariño Que se necesita Del cual Yo te recomiendo Querido hermano Que desde hoy Para adelante Empiece a decirle A los tuyos Que los ama Que los quiere Que son importantes Para ti No permitas Irte a tu habitación Y dormirte Enojado Con tu esposa Con tu esposo Sin saber Real y efectivamente Que va a pasar En el día de mañana Gloria a Dios Todo se lo debo A Él Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo A Él Si en vivir No existiera A Él No sé Qué sería De mí Porque todo Se lo debo A Él A Él Todo se lo debo A Él Todo se lo debo A Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo A Él Al Rey Benditos Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera Él El centro Habría Un vacío Él Él vive Y es que todo Se lo debo A Él Todo se lo debo Todo se lo debo A Él Todo se lo debo A Él Todo se lo debo A Él Yo todo se lo debo A Él Todo se lo debo A Él En mi casa En mi casa Mi familia Y en todas Mis canciones Todo se lo debo Todo se lo debo A Él Todo se lo debo A Él Todo se lo debo Todo se lo debo A Él De Jesús Entrando en el lugar Santo Bañado con Tu sangre Yo puedo percibir Tu aroma Perfume inigualable Radiaba todo En tu presencia Y una profunda paz En mí Me dejaste pasar A ti Y es que esto huele A gloria Esto huele A gloria Pude alcanzar Al fin Mis esperanzas Anhela Vaya Estar Contigo Dime En qué cielo estoy Jesús Mi amigo Esto huele A gloria Es un olor A amor Que irradia Mi alma Quiero quedarme Esto huele aquí Contigo Contigo Eres quien me salvó Jesús Mi amigo Esto huele aquí A gloria Sigue paseando Sigue paseando En este lugar En este lugar Santo Abrazame Abrázame 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 Que necesito de ti Señor Bendito y alabado Serás por siempre Esto huele Esto huele A gloria Pude alcanzar Al fin Mis esperanzas Panela En este lugar Bayo San Contigo Dime En qué cielo estoy Jesús Mi amigo Esto huele A gloria Es un olor A amor Que irradia Mi alma Quiero quedarme Aquí Contigo Dime En qué cielo estoy Jesús Mi amigo Esto huele aquí A gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ven conmigo A pescar sueños En la aurora A cantar bajo la amapola A cambiar por calor el frío Ven conmigo Ven conmigo A volar al compás del viento A sembrar rosas en el huerto A abrazar con tu amor el mío Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo 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 a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a pintarle una risa al alma Ven conmigo a escribir mañanas Salpicadas de mil te quiero Ven conmigo, ven conmigo a pisar caminos Ven conmigo y nos amaremos Hasta el último nacido Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo a encender la hoguera Ven conmigo no tengas miedo Ven conmigo, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo a contar estrellas Ven conmigo a encender la hoguera Ven conmigo no tengas miedo Ven conmigo, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo y nos amaremos Ven conmigo abnb, ven conmigo a cruzar la vida Ven conmigo a curar heridas Ven conmigo ajalá Ven conmigo a curar heridas